Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer en este momento, bendito Padre Celestial. Envocamos tu santo nombre, bendito Rey de Gloria, para que tu poder y tu gracia se manifieste en cada uno de nosotros, Padre Santo. Abrimos este tiempo, Señor, para que seas tú gloriándote, Padre Santo, para que seas tú moviéndote en medio de tu pueblo, Señor, que anega y que desea, Señor, que tu presencia esté con nosotros. Dios, gracias, oh Padre Santo, te doy, porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Y esta noche, Señor, hacemos un contacto directo contigo, Señor. Invocamos tu santo nombre para que tú seas, Señor, seas manifiesto, Padre, para que tú nos reveles, Señor, lo que vas a hacer este tiempo, Señor. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Santo Dios. Te amamos y declaramos que sin ti no somos nada, Padre Santo. Te saca, Señor, te saca, Señor, una nueva unción sobre tu pueblo, Señor, sobre tu remanente, Señor, que está aquí, Señor, y que anhela de tu presencia y de tu amor y de tu gracia y de tu misericordia, Padre. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú esta noche vas a hacer grandes cosas, Padre, que tú te vas a mover grandemente en cada uno de nosotros, Señor, que vas a desatar, Señor, todo lo que tú tienes, Señor, para nosotros, Padre Santo. Y esta noche, Señor, declaro, Padre Santo, que se van a abrir los labios de cada uno de mis hermanos para dar palabra de poder, palabra de justicia, palabra de honor, palabra que proviene de ti, Señor. Abrimos, Señor, esa puerta, Señor, para que tú, Señor, puedas entrar, Señor, y estar aquí, Padre, y penetrar, Señor, en los corazones de cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Y declaro, Señor, que esta noche, Padre, va a haber un incienso nuevo, va a abrir tus labios, Señor, para que tu palabra, Señor, venga fuerte con gracia a nosotros, Señor, con carbón ardiente, Padre, sobre cada uno de nosotros. Oh, sí, Señor, alabo, te bendigo, dice el Señor esta noche. Oh, abre tu boca, porque mi fuego está aquí. Dice el Señor que esta noche tú vas a abrir tu boca y va a salir fuego, fuego sobre ella, Señor. Gracias, oh, Padre Santo. Dice tu palabra que esta noche, Señor, va a ser edificada cada persona. Cada persona va a abrir palabra para cada una de nosotras. Y cada uno de nosotros va a escuchar algo nuevo y diferente, algo que proviene del Dios Altísimo, algo que va a edificar nuestras vidas. Oh, Señor, gracias, Padre. Va a haber un incienso fuerte de poder, de autoridad. Se va a hablar palabra de justicia, de amor, de gracia y de misericordia. Oh, abre tu corazón, hermano, porque esta noche Dios va a hablar contigo y te va a dar palabra y te va a dar todo lo que necesitas saber. Ten fe en lo que va a ser esta noche Dios contigo, porque así lo va a ser, porque así lo hará en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amen, 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 amen. Give the Lord a hand praise. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amen! 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 Well I want to get right into the teaching tonight Vamos entrar derecho a la enseñanza que tenemos en esta noche Again we are to what's our main goal for you all What is our main goal for you all our main goal? It's to get you activated It's to get you to move in the gifts of the spirit It's to get you to prophesy It's to get you to prophesy This is not just a class of information and teaching, but to apply what you've learned. Say amen. Activation. Application. Applying what you've learned. That's the difference in these type of classes. We must see growth in you. Amen. God wants to see you move in the spirit. Amen. Amen. So we're moving by faith. I want to see you guys move in the spirit. Having faith in God. Breaking past all fear. Rompiendo, quebrantando todos esos espíritus de miedo. And intimidation. Any religious powers. Todas esas fuerzas de religiosidad. We're breaking through. Estamos rebasando, rompiendo a través de esas cosas. Homeless son is set free. El que el Señor hizo libre. Is free indeed. Es libre verdaderamente. Where the spirit of the Lord is. Donde está el Espíritu de Dios. There is liberty. Allí hay libertad. So there's liberty for you to flow. Hay libertad para que usted fluya. Nobody here is trying to stop you, stop your gift, stop you from flowing. Nadie aquí está deteniendo o aguantándolo usted para que no fluya en los dones espirituales que hay en usted. There are so many churches that will subdue or keep your anointing and gift down. Hay muchas iglesias y somos testigos de eso. Donde no se le permite al pueblo, a la gente, moverse en los dones espirituales que tienen. But we honor it today. Pero nosotros honramos esos dones que hay en usted. We want to see you flow. Nosotros queremos, buscamos que usted mueva, se opere, funcione en esos dones espirituales. We want to see you flow in the power of God. Queremos verlo, que usted se mueva en el poder de Dios. In your anointing and in your gifting. En su unción, en la unción que está sobre usted, en los dones que hay en usted. That's where my satisfaction will come when I see you moving in all that God has for you. Esa es mi pasión, mi deseo de verlo, usted moviéndose, desarrollándose en ese potencial que hay en usted. Say amen. It's time to move in the spirit. Es hora de movernos en el espíritu. Somebody say move in the spirit. Alguien diga, moviéndose en el espíritu. Moving in your giftings. Moviéndose, operando en sus dones espirituales. Say amen. It's time to move in your gifting. Stop just coming to class after class and not moving in your anointing. Amen. I want everybody to stand up, look around the room, and sign that one person that you have a word for to prophesy. Or entre esa persona, que usted tiene una palabra profética para ella. Look around, everybody. Mírense, mírense a los ojos. Mírense a los ojos, todo el mundo. De la vuelta. Mírense. No, you don't have to go to them right now and just point them out and just find who you want to prophesy to. No tienes que ir hasta donde esa persona. Solamente anótalo en tu mente. One person. Does everybody have a person? Hurry up, get a person. Everybody got a person to prophesy to. Do you have a person? Fine. Okay, does everybody have a person? Everybody has a person? Yes. Or in the middle of the class, I'm going to call one person each time and you get up and prophesy to your person. Ahora que vamos a empezar a compartir la enseñanza, me voy a parar regularmente, vamos a hacer una pausa y vamos a llamar a una persona para que vaya a profetizar a la persona que el Señor le mostró. Segunda de mi no te ver, el capítulo 13. Después de Galatas, después de Filipenses, después de Efesios, después de Colossenses, viene de Tesalónica y luego entonces de Timoteo. Okay, now I'm going to deal with God, first of all, God, showing you things. Vamos primero hablar acerca de cuando Dios demuestra algo. That are sinful or what we call delicate matters in the spirit. Cuando Dios nos muestra un pecado o algo oculto. En una persona o lo que nosotros llamamos un asunto delicado. Amen. Amen. When you start to move in the prophetic. Cuando usted empieza a moverse, operar, a funcionar con la unción profética. Your eyes become open. Tus ojos son abiertos. And your discernment begins to get stronger. Y tu discernimiento empieza a hacerte más fuerte. That's what should be taking place. Eso es lo que debe estar sucediendo en su vida ahora mismo. You are no longer blind in the spirit. Ya no estás más ciego. No hay venda en tus ojos. You are no longer deaf in the spirit. Ya no estás sordo en el espíritu. You are able to hear God's voice. Tú puedes escuchar la voz de Dios. This is serious business. Say, I'm able to hear God's voice. Esto es un asunto serio. Diga, yo puedo escuchar la voz de Dios. Say it again. I'm able to hear God's voice. Dígalo otra vez. Yo puedo escuchar la voz de Dios. Yo puedo escuchar la voz de Dios. The enemy tries hard to keep you from hearing your father's voice. El enemigo trata bien fuerte, bien duro de que usted no escuche la voz de su padre. Or hearing the voice of the Holy Spirit. O escuchar la voz del Espíritu Santo. Because you are led by the Spirit. Porque tú eres dirigido por el Espíritu Santo. It is vitally important for you to hear God's voice. Es vital que usted pueda que se escuche la voz de Dios. If you're not hearing God's voice, you better pray, God open my ears, I need to hear your voice. Y si usted no está escuchando la voz de Dios, usted debe de estar orando. Señor, abre mis oídos, hazme escuchar tu voz. You might have to fast to hear God's voice. A lo mejor, tal vez tengas que hacer ayunos. You might have to pray to hear God's voice. A lo mejor, tengas que orar fuertemente para que se rompa eso. You might have to receive deliverance to hear God's voice. But whatever you do, you must hear God's voice. Do not settle for anything less. God wants to speak to us. God wants to speak to you. Say amen to that. So, when you begin to see and hear, cuando tú empiezas a escuchar y a ver, God starts to sometimes expose things that are going on in people's lives. oír o oír o ojos ver, es que empieza a madurar, a crecer, empieza a saber cosas en la vida de las personas, espíritus. This is a very serious arena. Eso es una área que es algo serio. Amen. Amen. It's a part of the prophetic that I have to teach about. Esa parte de la unción profética que tenemos que enseñar. Everything that we start to see is not pretty. Todas las cosas que vienes a saber y a entender, escuchar, no todo es bonito. ¡San